señores bienvenidos a quien soy una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original el día de hoy utilizamos este lugar acá para así traerles un contenido totalmente original que nada más y nada menos se va a tratar sobre la actriz modelo y cantante llamada más cierta veras una jovencita que está voy a utilizar este fondo aquí una jovencita que está debutando en el festival de canes bueno que estuvo debutando ya que ella es actriz modelo y cantante pero hay algo que a muchas personas esto les conmocionó y también trajo conmoción en los medios de comunicación entre los paparazzis y muchas personas donde está este 14 y 25 de mayos que fue el festival de canes donde está en la pasarela de la alfombra roja se le vio vestida con un atuendo blanco con el rostro de jesucristo de jesús de nazaré y esto no sé qué fue lo que trajo a este público a las personas que estaban allí también a la guardia que vemos ahí que la ha estado como diciéndole como que se mueve hacia arriba porque hay muchas personas que tienen que cruzar por la misma alfombra entonces esto como que trajo unos comentarios en los medios de comunicación y una conmoción fuertísima porque ver como una joven como ésta utilizar un atuendo una ropa tan hermosa porque cuando usted le pone el rostro de cristo a un atuendo como éste color blanco mire usted está usando la mejor prenda que usted no se imagina usted está utilizando el rostro de jesucristo y creo que por esto mismo fue que esto trajo incidentes porque ella está utilizando el rostro de jesucristo ahí en ese atuendo y que dios bendiga a la persona que le creó esa prenda le creó ese ese atuendo tan hermoso porque es un atuendo bellísimo valió la pena bueno hubiera sido mejor que el atuendo no rodara por el suelo pero yo creo que si era mejor porque ahí fue donde esto conmocionó y trajo muchos comentarios especulaciones de personas cuando esta jovencita va por la pasarela con su atuendo rodando por el suelo porque jesucristo rodó por el suelo y por esto es que vemos el atuendo en el suelo porque jesucristo fue latigado en el suelo múltiples ocasiones arrastrado con su cruz y vemos que ella lo lleva ahí porque esto dice la palabra calga tu cruz y sígueme entonces ella calgó su cruz y sigo a cristo ahí está entonces creo que por esto es que esto ha traído no tanto comentarios de religiones de distintas religiones porque yo sé que en esos premios de en esas festivales de canes hay muchas personas que creen en muchas dioses muchos dioses solamente hay un solo que es el que ella tenía ahí en ese atuendo de color blanco ahí estaba el cristo ahí fue que muchas personas se fijaron ahí en ese rostro que estaba ahí en ese atuendo color blanco ahí era que la gente estaba fijando la gente no se estaba fijando en los demás no 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 en los que llevan la misma vestidura todo el tiempo la gente estaba fijando en ella que llevaba un atuendo de color blanco y tenía ahí el rostro de cristo en eso la gente se estaba fijando porque la gente es observadora y vemos ahí bueno si hay una parte que la gente le llama como incidente que es que si usted va a pasar por la pasarela que diga alfombra roja digamos son muchas personas que van a pasar por ahí ahora fue de dios si esto esto si fue de dios ok esto si fue de dios que se diera este incidente para que las personas se pusieran a para que las personas notaran de que algo algo se estaba moviendo y que se estaba moviendo allí el manto de cristo aunque usted no se lo crea es el manto de cristo eso es lo que semeja el manto de cristo bueno que dios bendiga a esta joven donde quiera que esté y haber utilizado esta este atuendo wow bellísimo hermosa y ha sido lo mejor que has vestido en toda tu vida un atuendo color blanco una prenda hermosa con el rostro de cristo ahí está todo claro muchas personas no quieren saber de cristo no quieren saber de jesucristo y jesús le lleva allá mismo su atuendo de color blanco vía amaciel taveras porque hay personas que no creen en cristo no creen en ese dios divino en ese dios que que cambia vidas en ese dios que levanta a los enfermos levanta al caído nadie cree en ese dios y por eso dios se mete allá donde están los grandes donde están los grandes profesionales donde están aquellos que se creen ser grandes pero no lo son porque el único grande que hay se llama cristo que tiempo tenemos tenemos seis minutos bien también tenemos ahí una música que ella lanzó también tenemos ahí una música porque luego de que ella se hizo viral claro tiene que aprovechar dios al parecer trató con ella ejemplo puedo decirlo así y ella lanzó un tema una música llamada jesús ganó es que jesús ganó en los canes jesús ganó ahí adentro jesús ganó en los premios ahí en el festival de canes jesús fue quien ganó ahí nadie ganó es que el que gana ahí es porque dios se lo permite porque hay muchos que quieren hacer las cosas con su propia concupiscencia y no con la de cristo entonces quien ganó en el festival de canes ella ella porque puso a dios delante ella porque decidió poner a cristo ahí 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 en la alfombra roja donde nadie 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 nunca hubiese hablado de cristo en los premios mencionó a cristo solamente dicen gracias gracias a dios bien algo normal que siempre la gente utiliza para limpiarse ok pero pero tengamos en cuenta que esto nunca se ha visto en los premios oscar ni en los festivales de canes en ninguno de los en ninguna de las premiaciones se ve que unas personas se ponen a predicar a hablar de cristo a predicar a los actores a las actrices a las modelos que están ahí esto nunca se ha visto en todo el mundo ahora hoy por hoy Maciel Taveras puso a brillar a cristo en el festival de canes en este 14 y 25 de mayo es algo asombroso y eso está escrito en el cielo aunque usted no lo crea aunque usted no crea en ese cristo en ese ser que aunque yo no lo vea pero creo lo importante es creer lo importante es creer en él confiar confiar en que él vive por los siglos de los siglos y ahora escuche escuche ahora escuche esta jovencita no de tan solo utilizar un atuendo color blanco con el rostro de jesucristo no es tan solo eso sino es tener tener la travesía o ser una joven atrevida de meterse allí en el festival de canes ahí en la pasarela de la alfombra roja y lucir un atuendo tan hermoso como es el de cristo ese rostro replanteciente porque la gente voy a decirle la gente no se fijó en ella no 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 la gente se fijó en ese atuendo blanco y si tengo que decirlo en quien lo llevaba puesto ella más cierta veras la única joven que oye la única joven de tantas que hay en todo el mundo que puso a dios en alto que puso a dios a brillar en el festival de canes algo que nadie hubiera hecho en todo este tiempo año 2024 ya se viene el 2025 y esta joven está haciendo historia en el festival de canes y por cierto tengo que decirlo lanzar un tema lanzar un tema que diga ¿cómo se llama? que diga jesús ganó es algo asombroso y eso me deja dicho de que dios está tratando con ella ah hay un futbolista mira como me siento me engranojo hay un futbolista que cuando dios perdón hay un futbolista hay muchos moquitos acá uno por acá hay un futbolista escuche wow me siento me engranojo cuando voy a hablar de esto me engranojo señores mire hay un futbolista llamado Maradona que este cuando dio uno de sus valiosos goles o goles que diga de sus valiosos goles dijo de la mano de Dios su frase fue de la mano de Dios porque no fue él quien lo hizo fue Dios fue la mano de Cristo quien le dio la fuerza a su rodilla para dar el golazo y esta pues llega a la cancha ahí está la puertería es decir no había barrera en la puertería porque la barrera que había Dios la quitó para que sea la mano de Dios quien dirá el gol cuánto me están entendiendo Dios está aquí aunque usted no lo crea pero sigo diciendo esa joven va a ser una de las más mencionadas en todo el mundo y ya está pasando ya está pasando porque no tan solo de usar el atuendo de Cristo vuelvo y digo sino que ella tuvo el atrevimiento de meterse allí donde hay muchas personas que no creen en Dios que no creen en este ser hermoso lucirlo en la pasarela de la alfombra roja es algo hermoso es algo que va a ser premiado va a ser premiado y además que está escrito en el cielo y cuando algo se escribe allí en el cielo porque eso eso trajo eso trajo un una conmoción tan fuerte una conmoción tan fuerte que hay personas que vieron eso y se engranojaron aunque usted no lo crea hay personas que cuando la vieron a ella y miraron hacia abajo que vieron ese rostro ahí se quedaron mirando observando todos se quedaron observando es que usted no puede ser famoso usted usted tiene que ser famoso en Cristo en Cristo soy famoso pero tengo a Cristo a mi lado esa es la única esperanza Cristo bueno mi nombre es May David comunicador gracias si viste este contenido gracias que Dios te bendiga te guarde donde quiera que estés y disfrute cada video que publiquemos acá en quien soy tengo algo para decirle quien soy es una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original y nada hazle saber a todos que estás conectado con nosotros no te vamos a defraudar ok hay una persona que cuando publiqué el video de Jay Wan ayer me dejó un comentario muy extraño y no me gustó pero hay un salmo un salmo que está en uno de los salmos que es salmo 27 que dice Jesús que dice Jesús es mi luz y mi salvación de quien temeré ahí está pues yo no tengo que temerle a nadie si no tengo que temerle a Dios porque Él fue quien me hizo así que tranquilo que Dios haga lo que tenga que hacer en ti y nosotros seguiremos adelante para adelante seguimos grabando videos y aunque se levanten gigantes contra mí no temeré bye suscríbete deja un pequeño like ahí en la caja de los comentarios quiero que todos ustedes me digan que entienden ustedes de este atuendo de esta joven si fue una buena decisión o fue una mala decisión de mi parte no fue una mala decisión de mi parte fue una buena decisión porque ustedes saben ya lo hemos comentado acá así que en la caja de los comentarios quiero que todos ustedes comenten ahí que entienden ustedes de este hermoso atuendo que lleva esta joven con el rostro de Cristo así que mi nombre es May David y nos vemos hasta la próxima bye